No más impunidad es justicia, no más cohabitación, una ruptura total con las mafias y los corruptos. Por eso entiéndanlo bien, para los venezolanos se acabaron los diálogos clandestinos y los viajecitos de espalda al país. Se acabaron las operaciones electoreras que quieren dar una imagen de normalidad a un país en caos que se desangra.